La siguiente canción es del nuevo disco Se llama Si estás pensando mal No calculé mis intenciones No estaba listo para hablar Le doy un permiso de hasta fracasar Con tal de nunca más mirar atrás ¿Y quién va a retomar Muerto de esta habitación? ¿Y quién va a sostener Los miedos entre tú y yo? Si estás pensando mal en mí Manténlo bien guardado para ti Si estás pensando mal en mí Al menos no lo vuelvas a decir En un clara sin competente Un aspirante a conseguir En el ardón de la felicidad Como si no importara nada más Cuántos perdones más Tenías al menos que entregar Hoy ya no hay salvación Por todo lo que hicimos para él Si estás pensando mal en mí Manténlo bien guardado para ti No tengo tiempo para sufrir Ni mucho menos algo que asumir Y hoy quem va a despertar Los miedos entre ti Si estás pensando mal en mí Si estás pensando mal en mí Manténlo bien guardado para ti Si estás pensando mal en mí Al menos no lo vuelvas a decir Al menos no lo vuelvas a decir Si estás pensando mal en mí 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 Muchas gracias.